Saludos amigos fanáticos, llegamos a la de Cheo, en el día de hoy un evento sumamente especial, Edwin Loquito Killer, el de la casa de Mectec, se enfrenta a Kalianis Racing, dos de los vehículos más rápidos que han corrido en la superficie de la pista de Cheo, así que vamos a los visuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1-0-7. ¿Te sorprendió o venías ready para eso? Oye, venía ready, pero también me sorprendió porque rompí la transmisión, porque eso está agarrando ahí. Estén pendientes que ahora va la segunda ronda de pases de prueba, Corillo. Te veo ya mismo. Vamos allá, vamos allá. Aquí nos encontramos con Guillo Performance. Guillo, por lo regular, tiene el seteo de la pista, eso era lo que esperábamos, ¿verdad? Pero noté que una vez haces 1.16, el carro bogea un poco y te pegas a la valla. ¿Qué sucedió allí? Sí, lo que sucede es que, aparte del ajuste que le habíamos dado aquí, que Gaby le había dado aquí, él le dio un ajuste, le dio a Real Stealing en Salinas, porque ya en alta el carro buscaba hacia el lado izquierdo, darle un poquito más de base al cloche, de soltarle un poquito más de base para que las libras le entren un poquito más tarde y nos vamos y vamos a coger duro. Edwin, 1-0-7 en su primer pase. Nunca se había parado allí y el carro salió. ¿Qué me tienes que decir de eso? Violento. Ese carro en el otro lado hizo, creo que hizo .98. Ese carro hizo 1.60 pies de respeto, los mismos que yo nunca he tenido, ¿me entiendes? De hecho, ya ese problema lo vamos a cambiar un poquito más tarde, porque tengo que coger con la generación. Tengo los pillones, no quise hacer ningún cambio en estos momentos en la generación de la transmisión, porque ya yo tengo el truco cogido aquí. Si me pongo, me voy a perder, ¿me entiendes? Corillo, pendiente, que está solamente en la primera ronda de cualificación. Vamos ahora para la segunda y pendiente de los resultados. Continuamos con más Demetec aquí en La Echeo. Bueno, aparentemente, cuando di el pase de prueba, rompió la transmisión, aparentemente esa misma vibración, soltó una línea de inyector, por la dejo media suelta. Y ahora, al dar para atrás, empezó a liquidar el gol, se dieron cuenta, y en verdad, pues no vamos a arriesgar la máquina, por una sencillez. Ya arreglé la máquina, una sencillez, ajustar la manga, y vamos para la próxima ronda, aunque el juego no se acabó. Definitivamente, qué bueno que sucedió allí, se dieron cuenta los muchachos, porque si llega a pasar a mitad de pista, posiblemente estuviéramos enfrentando un fuego en este momento. Bueno, está para lamentable, y nada, lo mejor que hizo Dios fue uno detrás de otro, y el juego no se acabó, vamos para encima. Conquillo Junior, brother, 9.6, no es el tiempo que estamos esperando de tu máquina, sabemos que estás teniendo unos pequeños struggles en la salida, y problemas de dirección, no estás saliendo con el power que se supone. ¿Qué estamos haciendo para presentarnos en la próxima ronda? Entendemos que ya dimos con el problemita, teníamos un problemita ahí con el Willy Valle, y eso lo encontramos casi ahora, ahora sí flexionea, se supone que ahora el carro se vaya. Esperamos pararnos y bajar los dos por ahí el tiempo que queremos. Corillo, estén pendientes a la próxima ronda, que viene siendo ya en los próximos minutos. Continuamos con Mateletex.